Me voy a comer algo dulce porque son las 1 de la tarde y ya va apretándola antes. Esto es lo bueno que tiene, que yo le regañe a mi niña, pero es lo bueno que tiene. Que cuando vaya a pagar en la caja de primas se encapriche por una bolsa de chuches. Ahora me la encuentro yo. Me como una. Buenísima. Pues bueno chicas, bienvenidas un día más a mi canal. Mi nombre es Elena García, para las que seáis nuevas por aquí. Y para todas mis bellezas que me veis toda la semana. Muchos besitos y en el vídeo de hoy os traigo un haul de primar. Traigo dos bolsitas. Bastante llenas de cosas. Me fui con mi niña a grabaros un tour de la tienda que ya lo tenía en el canal con todas las novedades. Y ahora, como se iba a hacer el vídeo muy eterno, muy largo, pues ya visteis lo graciosa conmigo en el coche. Cómo enseñaba los precios para que yo grabara. Una ayudanta, una ayudanta. Pues piquemos, compremos cuatro cositas y digo, pues le hago otro vídeo y le enseño todo lo que hemos comprado. Bueno, lo que ya habéis visto. La bolsa de chuches que se encaprichó ella. Salen a un euro, están siempre en las cajas cuando va a pagar. Y están blanditas y buenas. A más no podés. Luego fuimos, os voy a enseñar lo primero que fuimos a comprar. Y es que fuimos a por unos regalitos para unos familiares que tenemos unos cumples, estamos invitados a cumples. Entonces fuimos a cogerle un regalito. Y le cogimos estos pijamitas que creo que para un regalo siempre viene bien. Ahí viene ya el ticket regalo y todo. Unos pijamitas este en tono gris, que no es ni gordito ni muy fino. Es para la época ahora mismo en la que estamos, perfecto. Y todo esto lo eligió mi niña. Yo venga Jimena, elige tú lo que quieras para el regalo. Y eligió este pijama con estos calcetines que me parece una combinación perfecta. Y esto lo eligió para uno de los regalos. Y para el otro tenéis mil modelos de pijama. Y para el otro eligió este en azulito con estos calcetines compañeros. Que son de estos suavitos y calentitos para no tener frío. Y estás viendo en el sofá tirar una película que me parece puro amor. Los dos pijamitos, los dos pijamitas que eligió mi niña. Pues para el regalo que tenemos que hacer. Y más cosas, claro. Se vino ella, pues ella también pidió sus cosas y picó. Y esto me pareció muy útil. Se lo quise traer, lo quiso ella. Y se lo traje, vale, 3.50. Y trae por aquí imanes y más etiquetas y cosas. Luego lo abriré. Trae un bolígrafo de pizarras y es una pizarrita. Los días de la semana. Y los números, caras sonrientes y caras tristes. Acierto y error. Aquí lo podéis ver, tite. Y es pues eso. Los meses, los días de la semana, los meses. Viene aquí pues cositas que recordar. Esto sería más bien así, sí. Esto se pondría así. Y lo voy a poner en el cuarto de juego para semanal. Para que si se porta bien, pues sus caritas sonrientes y sus cosas. Y al final de la semana tenga un premio cost, algo que ella elige, que la motive. Entonces pues que lo hace bien, que hace la tarea, la tarea, es muy chiquitilla, pero bueno. Que hace la tarea, lo que le pedimos, tal. Pues me parece muy útil y muy, ves, es un tablero de mérito o recompensa. Y esto lo puedo utilizar dándole mucho, mucha vuelta, lo puedo utilizar a tu, pues como tú quieras, a tu antojo. Trae como los días del mes, los meses, si no, cara sonriente, lo que ya os digo. En rojo, verde, el tic como que la ha hecho bien o la ha hecho mal. Y por 3,50 me parece súper completa y que está genial para, pues para ir haciendo esas cosillas con ella. Más cositas que traje, bueno, esto lo cogió también ella, que le encantó sus pegatinas de brillantes, de perlas, de flores. Esto salía a un euro y digo, bueno, pues para hacer manualidades, trae esas 4 hojitas de pegatina. Que también se lo cogió. Y también se cogió ella. Bueno, sí, señores, las bombas estas, la caja esta de 3 bombas, dice que no, que es Cruelly Free, no te está con animales. Y esto quiero saber precio porque la verdad es que no lo ponía allí ni lo pregunté. 3 bombas de agua creo que es esto, sí, 3 piezas. 4,50. La verdad es que baratas no son. Pero le hizo ilusión a la chiquilla traérselas, que desprende bolita y cosas. Y para cuando se haga su baño en la bañera y se la echemos, pues para que vea cómo hace la extervecencia y eso, pues se las quise traer. Y además, como fue tan buena ayudanta y se portó tan bien toda la mañana conmigo, pues le di ese capricho. Otra joya de la corona que me traje, que había o lo grabé en el vídeo anterior que fui a hacer el tour, que daba muchas cositas de otoño y una de las cosas que me enamoró fue esta calabaza con el palito endorado. Y la abres y es una velita con 3 mechas, es bastante grandecita y luego te sirve también pues de adorno. Lleva la calabacita en cerámica blanca y el palito endorado. Y esta sale a, ahí lo podéis ver, a 5 euritos o así, a 5 euros. Que no es barata del todo, pero me pareció muy mona, el tamaño está bien y creo que esta la voy a dejar aquí en mi habitación. Que como podéis ver, por ahí ya tengo un poquito de otoño. Así que me gustó mucho y ya la tengo por ahí. Más cosas que me cogí. Esto lo quiero probar porque he escuchado maravillas de esta pasta de dientes y nunca, nunca la encontraba ni nunca la veía en primar. Y esta vez la he visto, sale a 2 euros el tubo de, el tubo es bastante grande, de 125 mililitros. Es de esta de charcoal, que es de carbón activo negra, que es para mantener el blanqueamiento. Y como yo, pues tengo los dientes bastante blancos, pero me gusta, quiero probarla. A ver si te lo blanquea un poquito más o te mantiene el blanqueamiento, o se ve un poquito más, no lo sé. Que como tenía tan buena fama, me he traído 2 tubitos, que esto dura bastante. Con los 2 tubos creo que tengo como para más de 6 o 7 meses. Y quiero probarlo eso a largo plazo para ver qué efecto tiene y ya os lo iré contando. Más cositas que me he traído. Le he cogido braquita a mi niña. Estaba buscando braquitas de pantalón y aquí me las he encontrado. Estas de aquí salen a 7 euros y traen un pack de dos. Tanto en rosita como blanco. Me he traído 2 packs. Y una la he cogido 6-7 años, la otra 7-8 porque no estaba muy segura. Y como no las descambian, me he traído una talla de cada una. Pues para si le están grandes, esperar un poquito y después le sirven. O si le están justas, si le están pequeñas, pues las dejo para mi sobrina. En fin, que me he traído de las dos tallas para no jugármela. Y como esto no lo devuelve, pues me he traído una de cada talla. Así que estaba buscando de pantaloncito para que no le haga rozadura en la piernecilla. Y aquí lo he encontrado en Primar. Lo digo por si estáis también vosotros buscando para vuestra chiquis. Pues que lo sepáis. Y yo me he cogido también un pijamita. Yo me lo he cogido en tono moradito, con esas letras. Teníais infinidad de pijamas. Creo que lo grabé bastante en el vídeo anterior del tour de Primar. Pero teníais bastantes pijamas. Y me traje estos y los calcetines estos también. Porque mi Jimena no podía dejar los calcetines allí. Y esto le está grande a ella. Pero digo bueno, si no para mí, para ella, para que haga el chubinero aquí en la casa. Y nos trajimos también estos para nosotras. Así que ya está chicas. Que estas son las cositas bolsa acabada. Es un vídeo rapidito, pero quería enseñaros todas las cositas que nos habíamos traído. Que de otoño ya quedaban poquitas cosas. Pero han puesto de decoración cosas bastante chulas, bastante interesantes. Coronas muy bonitas que os lo grabé todo en el vídeo anterior. Merece mucho la pena, pero ya quedan como cuatro cosas. Parece que ya no van a reponer. Sino que ya casi, casi ya se van a ir metiendo con las cosas de Navidad. Que me iré también allí o haré el tour de la tienda. A ver todo lo que hay de Navidad. Y ya está. Que hasta aquí el vídeo de hoy. Que espero que os haya gustado. Que sea así, déjame dedito arriba. Que yo lo sepa. No olvides suscribirte al canal que pone por aquí abajo. Suscribirse. Y que nos vemos muy prontito con los siguientes vídeos. Y que si te suscribes, pues no te perderás todo lo que vienen de Navidad. Todo lo que viene de decoración. El tour de mi vestidor. Que ya lo tengo prácticamente acabado. Y os lo voy a grabar todo, todito, todo. Y ya me vais a ver grabando estos vídeos en la habitación del vestidor de grabación. Y ya está chicas. Que nos vemos muy prontito. Que os quiero mucho, muchísimo. Que un besazo muy grande. Que os cuidéis. Y chao. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!